UNIDA, Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial. Consultorio Metodológico. Pasos de la Investigación Científica. Paso 20. Seguimiento y Evaluación Continua. En este último paso, el investigador debe realizar un seguimiento y evaluación continua de la investigación y su impacto. Es importante medir la efectividad de las recomendaciones y la implementación de las prácticas sugeridas. Además, se deben identificar nuevas áreas de investigación y actualizar la metodología y los enfoques de investigación para mejorar la calidad y relevancia de la investigación. Ejemplos. Para el tema de investigación, impacto de la tecnología en la gestión empresarial, el investigador podría realizar un seguimiento de la adopción de las prácticas recomendadas por las empresas y evaluar su impacto en el rendimiento empresarial a largo plazo. También podría identificar nuevas áreas de investigación como el impacto de la inteligencia artificial en la toma de decisiones empresariales. Para el tema de investigación, responsabilidad social empresarial, el investigador podría evaluar la efectividad de las prácticas recomendadas en la mejora de la percepción del consumidor y la lealtad a la marca. Además, podría identificar nuevas áreas de investigación como el impacto de la responsabilidad social empresarial en la retención de empleados y el atractivo de la empresa para futuros empleados. Somos una red de personas pensando en vos. Facultad de Educación a Distancia y Semi Presencial.